Ok chicos, buenas tardes de nuevo Ya tenemos pues prácticamente finalizado las bases de programación orientada a objetos Como nos dimos cuenta pues evaluamos algunos conceptos digamos fundamentales Que tal vez no se ven en programa 1 como tal vez el concepto de encapsulamiento El por qué definir atributos y métodos protegidos O bueno protegidos es nuevo para nosotros pero tal vez privados públicos y ahora protegidos El tema que profundizamos muchísimo fue la parte de herencia ¿verdad? ¿Cómo es el tipo o qué tipo de herencia tenemos según la jerarquía, según el nivel Herencia múltiple, multinivel, herencia jerárquica, herencia híbrida También hablamos un poco de cómo heredan los hijos de las clases padres De manera pública, protegida o privada ¿verdad? Sabiendo todo el tema que si heredamos público mantenemos las características O mantenemos el encapsulamiento del padre Si heredamos protegido pasamos lo que se puede heredar del padre O sea lo público y privado lo pasamos a protected Y si heredamos privado lo público y protegido lo pasamos a este privado en la clase hija Ok También vimos el concepto de la clase abstracta Que la clase abstracta es una clase que no se puede instanciar ¿se acuerdan? Básicamente cuando una clase implementa por lo menos un método virtual puro Que el método virtual puro es un método que empieza con en su declaración Empieza con la palabra virtual La declaración del método y después lo igualamos a cero Con solo uno de estos que exista Ya la clase pasa a ser una clase abstracta Y por tanto la clase no puede ser instanciada No puedo crear un objeto de hecha clase También vimos las interfaces Que son básicamente clases abstractas Que no implementan absolutamente nada concreto Todavía las clases abstractas pueden implementar atributos Pueden implementar métodos Para que puedan ser heredables a las clases hijas Ok Claro que no se puede instanciar la clase padre Pero las interfaces no implementan nada concreto O sea no implementan atributos y no van a implementar Bueno atributos podría implementar Pero no implementan nada adicional que sea Que no sea mejor dicho virtual puro Ok Esa es la parte de las interfaces También recordemos que al ser clases abstractas No podemos instanciarlas tampoco Ok Hicimos ejemplos Dimos un paseo También vimos la parte de sobrecarga de operadores Que lo sobrecargamos Ahí hice un ejemplillo Que ahora lo vamos a analizar De una clase de vector Con sobrecarga de operadores Para que vean como Un pequeño ejemplo adicional Este Y nos queda solo para terminar Un par de conceptos Los vamos a ver De manera No rápido Pero vamos a ver pues Superficial Y para que ustedes no superficial No es la palabra Lo vamos a ver expedito Digamos Porque tampoco son Pues conceptos Que aplique mucho uno En la realidad Uno de estos Es el concepto de herencia virtual Ok Para explicar El concepto de herencia virtual Como dice por acá Vamos a ver una situación Con los tipos de herencia En la cual Vamos a tener Una herencia híbrida Dada por los siguientes tipos de herencia Jerárquica Ok Herencia múltiple Y herencia multinivel Si nos vamos a un poquito A repaso También verdad Para tenerlo ahí Recordemos los tipos de herencia Herencia simple Cuando tenemos un padre Que va a heredar A unir De manera Por así decirlo diré Ok Tenemos la herencia Múltiple De la cual podemos tener Más de un padre Para Heredar Ok Este puede heredar De este Y de este Ok Sale como una carilla Ok Tenemos la herencia multinivel Ok La herencia multinivel Decía que se da Cuando una clase derivada Hereda de una clase base A través de otra clase intermediaria Recordemos por ejemplo este Tenemos Una clase Ok Tenemos Otra clase por acá Y tenemos Una clase que hereda A través Como dice por ahí A través de Este O sea puede heredar De esta A través de este ¿Verdad? Herencia sencilla Herencia Múltiple Y herencia multilivel También tenemos La herencia jerárquica Que ocurre Cuando varias clases Derivadas Heredan De una clase Base común Ok Ejemplo Una clase base común Y tenemos Varias clases Heredando De la clase base común Ok Simple Herencia 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 múltiple Multilivel Y herencia jerárquica Y herencia jerárquica Y por último Recordemos que teníamos La herencia híbrida Que es una combinación De dos o más Tipos de herencia Ahora bien La herencia virtual Se da Ok La herencia virtual Se da Como una herencia Este Híbrida Por decirlo así Dada por la combinación De una herencia jerárquica Una herencia Múltiple Y una herencia Multinivel Ok En esta situación Como dice acá Y como se ilustra Dos clases Llamémosles A Perdón Llamémosles D y C Van a heredar La misma clase De acá A Que es este caso Que tenemos aquí Ok ¿Esto qué es? Herencia Herarquica Herarquica Ok Perfecto Vamos A su vez Una 15D Que va a heredar De estas dos clases Aquí vamos a tener Eso Una clase D Que de las dos clases Herencia múltiple ¿Verdad? Múltiple Y vamos a tener Una herencia múltiple Porque la clase D Está dando La clase A A partir De esta Y de esta Que ahí es donde se arma El alboroto Ahí es donde se arma El alboroto Ok Ahora bien Eso se llama Bueno Eso se llama Un colocho Para solucionar Ese colocho Hacemos lo que se llama Herencia virtual Ok ¿Qué es herencia virtual? Lo vamos a ver Con dos ejemplos Muy sencillos En un solo cpp Que se había preparado Por acá Para ver Para ver ese Ese detalle Un segundito Aquí Ok Y Este lo voy a ver Rápido Con Visual Studio Code Porque es Un ejemplo Muy muy sencillo Ok Tenemos Este caso Que es literal Literal Es este Que está acá Ok Este Este es De hecho Ese mismo Veamos por acá Tenemos Una clase ¿Verdad? Que se llama Clase A Esta clase A Implementa Un método X Cualquiera Un método X Literal Lo puse así Un método X Ok Tenemos Una clase B Que hereda públicamente De la clase A Y una clase C Que también hereda De manera pública De la clase A Ok Bien Uno diría Las Patuanes Ahora tenemos Una clase D Que hereda La experiencia múltiple De B Y de C Tiene dos padres Eso es homoparental ¿Verdad? Dos padres Todo bien ¿Verdad? Son clases que no tienen nada ¿Verdad? Solo están heredadas Para demostrar el concepto Ahora vean Donde la puerca Tú eres el robo Yo declaro un objeto De la clase D Y mando a llamar El método Que se llama Un método X ¿Verdad? Este heredó público De A ¿Verdad? Por lo tanto Heredó el método Este C Este B También heredó públicamente De A ¿Verdad? Por lo tanto También heredó el método O sea El de quién Caramba Se está llamando Este objeto Mira ¿Qué es el siguiente Exactamente Para Aquí nos da un error Vean Dice Un método X Es ambiguo ¿Por qué? Porque no sabe De dónde De dónde Jalarlo No sabe Si subir A partir de acá Y no sabe Si subir A partir de acá Exacto ¿De dónde me voy? Si por esto O por eso Si ambos Ambos lo tienen Implementado ¿Ok? Entonces para eso Podemos utilizar Un truquillo Que se llama La herencia virtual O sea Heredamos de manera Virtual ¿Cómo es eso? Bueno Aquí tenemos El mismo El mismo caso Pero vean acá Tanto C Como B Que es donde se está dando La ambigüedad Si lo vemos acá Tanto C Como B Están heredando De la clase A ¿Ok? Entonces uno dice Bueno Funcionalmente ¿Para qué es esto? Para darme los problemas Nada más Porque yo Me costaría pensar Una solución Que haga esto Pero bueno ¿Cómo lo resolvemos? Que tanto B y C Heredan de manera virtual De A ¿Qué va a pasar? Este los va a usar Como puentes Este es virtual Este es virtual A Entonces agarro El de El padre Que es el que lo tiene Implementado O sea Ni de usted Ni de usted Me voy directamente Al de este Pero lo hace De manera automática No Lo hace de manera directa Colocando simplemente La palabra virtual ¿Verdad? A la herencia De las clases derivadas Intermedias Como dice por aquí Solo las intermedias Porque dejemos con todas Todo queda virtual Y no sirve para nada ¿Ok? Y ahora sí Ya con eso Clase D No va a heredar Ni tampoco virtual Esta si ocupa heredar Bien Esta puede heredar bien Porque esta ya no es la intermedia Esta es la clase final Según el diagrama Que habíamos Que habíamos visto ¿Ok? Entonces en el main Ya es muy sencillo Estamos declarando Un objeto de la clase D Y estamos definiendo Estamos mandando a llamar Al método Que ya está definido En la clase A ¿Qué hubiese pasado? Si por ejemplo Este Hubiese implementado Ha hecho Una implementación propia De un método X Y este Una implementación propia Del método X También puede existir La ambigüedad ahí Entonces se puede solucionar Ya sea con virtual O especificando Como usted decía Ahí sí Cuál método Es el que quiero llamar De cuál instancia Con el operador de Perdón De cuál clase Con el operador de alcance Digamos Este caso hubiera sido Algo así Clase D Dos puntos Dos puntos Y el método Perdón D no Sería C O B Que eran los que Hubieran implementado Directo D No directamente Dentro O sea Directamente Bueno Habría que hacer Un encapsulamiento Ahí digamos Un encapsulamiento Entre comillas Habría que hacer Una función Que pueda llamar Ya sea A un método De la clase C O de la clase B Siempre que tenga acceso Ok Eso es el concepto De herencia virtual Y se da Es muy específica Se da Con esta combinación Y la virtualidad La tenemos que implementar En las clases intermedias Para Evitar la ambigüedad Como tal Ok Any questions Tienes En casos Fáciles No había dado Como son Sabían Vea Yo no te doy idea La verdad Porque ya Aunque no le pate Una derecha Tú le estás diciendo El día Está renamorado Sí Mejor herede De una vez Esto se puede dar En el En el caso Tal vez Bueno Cuando estemos Desarrollando Multidisciplina O sea Más de una persona Entonces por ahí No se contempló Pero es que Yo podría Se podría solucionar Con otro tipo de herencia Se podría solucionar Bien bien Pero igual Si se da el caso Por X o Y Esa es la solución Agregar la virtualidad Por decirlo así A las clases intermedias Ok Todo claro Y el último temilla Que nos queda Ver por acá Que Ni mucho menos Es más enredado Que el otro Es El concepto Del paso De objetos temporales Ok Este concepto Me va a permitir También Donde se usa Yo nunca lo he usado Bueno Yo ya Hace muchos años Ya no programo Como Digamos No programo Para ganarme El pan de cada día Sino que Pero si fui Un desarrollador Y de los bravos Este No me gustaba mucho Pero me encanta Programar Pero bueno Ya me dedico a otra cosa Este Ya estoy ahí En mi huertita Plantando Si me imagina Qué rico estar ahí Pero con un buen billete Dedicándose a otra cosa Pero no Todavía me falta Mis años mozos Por favor Ah man Yo en mis años mozos Era un tigre Agarraba todo Y me volvía loco Este Nunca lo sé De hecho Esto Pero bueno Esta parte Es el paso De objetos temporales Como parámetro De entrada A métodos Recordemos que Todo esto Está en En la carpeta Compartida Este paso De objetos temporales Pasados Como parámetros A métodos Se logra Con La Un operador Que se llama Const Este operador Const No es de constante Bueno Pero No No es el No es el Contexto De una Orea Me va a permitir Crear Entre comillas Y tomado con pinzas De manera temporal Un Objeto Y pasarlo Por parámetro A un método Como tal Ok Utilizando Esta parte Que dice Const Ok Dice por aquí Para meter un poquito De contexto Al asunto Y como usarlo El objeto temporal Va a ser un objeto Que no se declara O sea Que no vamos a declarar Un new Ni lo vamos a declarar Directamente Ya que solo Se va a invocar A través de una expresión O como un parámetro De entrada A una función Y Cuyo tiempo de vida Va a ser muy corto En particular Perdón Más o menos Sí Más o menos Ok En particular La duración De un objeto temporal Es el mismo De la ejecución De la expresión Que lo está invocando Por ejemplo Una función Esto quiere decir Que el objeto temporal Solo va a existir Mientras la operación O el método Que lo invoca Toma su valor Y luego lo destruye Directamente en memoria Ok Los objetos temporales Solo se pueden usar Solo se pueden pasar Como parámetros De entrada A funciones Que tienen Un paso Por referencia A objetos Recordemos que En una función Yo puedo pasar Un parámetro Por valor Que es Lo normal Por ejemplo Entero X O puedo pasar Algo por referencia ¿Verdad? En cuyo caso Lo que estaría pasando Es La referencia De memoria O la dirección De memoria En la que Está alojado Digamos Este entero En particular Ok Y Para poder Pasarlo El objeto De manera temporal Tiene que estar Calificado Como const Ok Yo hice un pequeño Ejemplo Que lo vi ahora Con el grupo anterior Pero quedaron Más perdidos Que Chichito La Llorona Veámoslo acá A ver si A ver como Lo vemos acá Aquí tenemos Una clase Literal No se me ocurrió Otro nombre Tenemos una clase Llamada Una clase Ok Que implementa De manera pública Un constructor Un destructor Y una Y un atributo Este es el Constructor De una clase Que lo que hace es Inicializar De manera directa Una var Que es La variable De la clase Y un mensajito Ok Y Un destructor ¿Verdad? Donde está diciendo Que cómo se destruye El asunto Tengo otra clase Aquí no hay herencia De nada Aquí simplemente Vamos a hacer Un concepto ¿Se acuerdan de cuando Yo les comenté De la herencia O de la composición De clases? ¿Verdad? La composición De clases Aquí va a tener Un Ok La composición De clases Parentes Pinzas Es un tipo De herencia Ok En la cual Yo tengo Una clase Digamos Una clase A Ok Whatever Y tengo Una clase B Ok Que en su Implementación Digamos Pongamos Que sea public Por ejemplo Van a implementar Un objeto De tipo Clase A Como un atributo Ok Y hay private Whatever ¿Qué me estoy Ganando acá? Que dentro De clase B Obtengo Todo Lo que tiene A disposición Clase C Mediante Esta distancia De esta clase ¿Verdad? O sea Estoy haciendo Un tipo De herencia Comillas Esta clase B Puede utilizar La clase C A Es composición De clases Ok El concepto Es bastante Bastante Sencillo Ok Con esto Podemos hacer Un tipo De composición De clases Así En esta En este En este En este ejemplo Particular Estamos O estoy Bueno Estamos Estamos Somos una familia Y estamos Todos juntos Estamos declarando Una clase Llamada Bueno Otra clase Porque una clase Ya la hice Otra clase Que va a implementar Un objeto De tipo Una clase O la clase La otra Ok Y vean acá El constructor De otra clase Va a Recibir Una referencia Ok De Un objeto De tipo Una clase Que es el Que es este Este tipo de objeto ¿Verdad? No es el mismo Ok Y esto está Tipificado Pongámoslo así Con la palabra O está Antecedido Con la palabra Const ¿Por qué? Porque vamos a pasar Un objeto Pero temporal Ok De manera temporal Solo va a vivir ahí Y ahí muere Ok Ah Es este Object Si yo le puse Object Var O es un nombre ¿Qué le puse? No sé Me lo vi creativo Con los Con los nombres Ok Listo Y ahora sí Bueno Este también Implementa Un método Que se llama GetVar Que básicamente Lo que va a hacer Es Tomar Y va A Este Retornar De su De su atributo Un objeto Que es Un objeto De tipo Una clase La variable ¿Verdad? Es que es esta Básicamente ¿Verdad? Que se va a setear aquí Ok Entonces veamos Que es lo que hace Esto El constructor Dice por acá Vamos a inicializar El miembro Un objeto Utilizando el constructor De la clase Una clase Ok De manera directa Entonces veámoslo Veámoslo por acá Este es el constructor De otra clase Y la misma declaración ¿Verdad? Va a recibir como parámetro Un objeto temporal ¿Verdad? Y acá Estamos Llamando De manera Directa El constructor De un objeto ¿Y qué le estamos Enviando? Le estamos Enviando Lo que viene Adentro ¿Verdad? De este objeto Temporal En el atributo Una variable Entonces lo que va a hacer Es Actualizar O setear Mejor dicho De una vez Este Objeto que tengo acá Llamando a su constructor Eso es lo que hace Esta parte Y ahora dirán ¿Qué es este enru ¿Para qué sirve? Bueno Para complicarnos más Pero para que se veamos Que eso es válido ¿Cómo sería en el main? En el main Es muy sencillo Aquí estamos Creando un objeto De tipo otra clase ¿Verdad? Y le estamos Enviando Como ella Espera Que reciba Una referencia De un objeto De tipo una clase Pero no me voy a poner A crear un new Una clase Etcétera Etcétera Le estoy pasando Un objeto temporal Como quien dice Llamando al constructor De manera directa De una De la De la clase Una clase Por decirlo así Ok De una vez Con el 5 El va Toma ese valor Inicializa La propia Instancia Y esa vive Únicamente Acá De hecho aquí muere Y listo Y aquí simplemente es Como ya está seteado El valor Entonces Obtenemos El get var Que es este Simplemente Retornar El valor del atributo De mi Este constructor Este constructor Toma Primero Un objeto temporal Póngalo así Y De manera Digamos en línea Llama al constructor Directo De este chiquitín De este De un objeto Que un objeto Es un tipo De objeto O sea Es un tipo De objeto De tipo Una clase Entonces lo que hace Es llamar directamente El constructor Y con Perdón Ajá Es el atributo De esta De la clase Ajá De la clase Digamos Es que no es un padre De esta cosa De la clase Primera Por así decirlo Está llamando A ese constructor Y le está enviando Como parámetro Ese valor Pero De la clase Temporal Aquí todo lo hice Para enviarle una clase Temporal Nada más Ok Eso sería lo mejor Para que Después de los dos puntos Se me pone El objeto Parámetro O 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 Vamos a ver Ese se llamaba Y ahora Este que dice Otra clase Pongámosle La clase A Tal vez así Como que No nos O pongámosle O pongámosle Pongámosle Mi clase Ahora sí Ya con esto Nos queda un poquillo Más Más clara Clase 1 En todo el asunto Y recordemos que Este Lo que va a recibir Es El Un objeto Temporal De tipo Clase 1 Ahora bien Como esta clase Implementa Entre sus Atributos Un objeto De tipo Clase 1 Yo puedo Llamarlo De manera Directa Esto es Una invocación De manera Directa Déjeme ver Una cosita Por acá Para ver Si Podemos hacer Acá O B J Era O sea Un O B J Es Igual A O A Junto Una B No Pero es Que Ese es El Objeto No Puedes Hacer Así Podrías Hacer Algo Como Esto Pero Lo que Pasa Es que No estoy Llamando El Constructor Aquí Debería Hacer Otra Cosa Aquí Debería Crear Vean Acá Aquí Estoy Creando El Objeto Verdad Pero No estoy Llamando El Constructor En Ningún Momento De Este Vean Que El Constructor Requiere El Constructor Aquí Requiere Un Valor Entero X Para Poder Este Para Poder Inicializar Vamos A ver Acá Este No Era No Es No No Es Es No No Es No Ok Yo creo Que Dice Que Es El Atributo De La Clase 1 Ok Ahora Si Este Atributo Clase 1 Pongámosle También Cambiamos El No Pongámosle Ahora Si Ya creo Que Ya con Los Nombros Queda Más Fácil Esta Instancia De Clase 1 Que Es Parte De Mi Clase Ok Aquí Estoy Declarando El Objeto Más No Estoy Invocando El Constructor O sea Hace Falta Que Yo Invoque El Constructor Correcto La Única Manera Que Yo Puedo Invocar Un Constructor Como Lo Vimos En Herencia Es Llamarlo De Manera Directa Acá Entonces Estoy Llamando De Manera Directa Al Constructor De Una Clase Enviándole De Perdón Al Constructor De Clase 1 Mediante Su Instancia Que Es Un Atributo De Mi Clase Nueva O sea Mi Clase Ok De Manera Directa Esto No Vamos A ver Una Cosa Usted Diría Al Hacer Algo Como Esto Inst La Instancia De Clase 1 Ok La Instancia De Clase 1 Enviarle Esto O sea Como Intentar Llamar El Constructor En Una Línea Algo Así Pero Es que No Puedo Dice Cal Dice Llamar Un Objeto De La Clase Con Un Apropiado Operador O Conversión De Funciones Si Es Un Entero Este Sería Un Entero No Pero Dice El Llamado A Un Objeto De Una Clase De Un Tipo De Clase Sin El Apropiado Operador O Conversión De Funciones A Un Puntero De Puntero A Puntero O Tipo Puntero Aquí Para Solucionar El Asunto Aquí Yo hubiese Declarado Que Esto Es Un Apuntador A Clase 1 Y Aquí Le Digo Que Es Un New Y Ahí Si Lo Arreglo Bien Ya Lo Podríamos Haber Arreglado Aquí Estoy Llamando El Constructor A Través De Este Constructor Y Eso Lo Puedo Hacer Porque Es El Constructor De hecho El Que Lo Puede Llamar Solo El Constructor Llamado Bueno Si Eso Lo Quería Esta Esto Es El Paso De Todo Esto Es Para Que Aquí Podamos Pasar Un Objeto Temporal Ok Básicamente De Hecho Si Nosotros Corremos Esta Cosa Acá Aquí Nos Daría Ok Bien Interesante Aquí Crea Un Constructor De La Clase 1 Ok ¿Cuál Es Este Constructor De La Clase 1 Este Que Estoy Llamando Acá Ok Perdón Este Que Estoy Llamando Acá Clase 1 Constructor Y uno Dirá Suave Toque Y este Constructor Quien Es Este Constructor Es Este Constructor Que Estoy Invocando Acá Todo Bien Ya Terminó Lo Que Tiene Que Hacer ¿Verdad? O sea Salió Entonces Se Destruye ¿Cuál? Este Porque Este Era Temporal Ven Ya hizo Lo que tenía Que hacer Se Destruye Solito Y Ya sigo Con la Ejecución La ejecución Era Devolver Lo que Tiene Almacenado El Otro Objeto Y Ya Cuando Termina Lógicamente Se Va A Destruir Este Objeto Como Tal Ok De la Clase 1 ¿Por Que Que Es Si ¿Por Que Porque Este Chiquitín Perdón Si Este Este Es Parte De De Mi Clase De De hecho En el Destructor De mi Clase Ni Si Quese Puse Nada Porque No Le Programen Destructor Solo Son Los Destructores Tanto De la Clase Que Hice Como De la Clase Que Le Envíe De Manera Temporal Si Digamos La Instancia De Manera Temporal Ok Este Ejemplillo También Está En En La Carpeta Se Los Puse En La Parte De Ejemplos Ah Esto Si Digamos Es Más Utilizable Tal Vez Que se Yo Un Tipo De Dato Que Usted Define Una Clase Que No Se Usted Define Una Clase Miselánea Donde Puede Puede Tener Varias Atributos Entonces Usted En Un Momento Dice Bueno Quiero Pasar Más De Un Valor A Una Función O Algo Así Entonces Puedo Usar Una Instancia Temporal De Mi Clase Miselánea Llenarla Con lo Que Tengo Tengo Que Llenarla Y Enviarla Para Que Se Tomen Los Datos Que Se Ocupa O Lo Que Se Ocupa Un Método Lo Que Se Llamen Y Listo Tal Es Una Función O Tal Es Esta Clase Miselánea Tal Vez Si Yo La Inicializo Con No Se Póngale Con Un Valor Me Vaya A Traer No Se Una Colección De Todos Los Valores Primos Menores Iguales Que Él Entonces Nada Más Enviar La Clase Y La Inicialización Y No Necesito Tener Un Objeto De Esa Clase Para Tener Lo Que Yo Eliminar Sino Que Lo Paso Temporal Hace Lo Que Tiene Que Hacer Y El Solito Se Destruye Ok Todo Claro Está Ahí Chicos Ya Con Eso Estaríamos Cerrando El Tema De Programación Orientada A Objetos No Se Falta Hay Unas Cosillas Que Es Por Ejemplo Polimorfismo Y Además Que Lo Vamos A Ver Con Este Tema Que Vamos A Arrancar Today Que Es Manejo Dinámico De Memoria Y Como Les Dije Polimorfismo Ok Aquí Nos Vamos A Llegar Un Ratillo Interesante Este Sobre La Parte Del Manejo De Memoria En C++ Bien Demos Inicio Vamos A Entrar De Lleno Ahora Si Con Punteros Vamos A Empezar A Revisar Punteros Que Son Cómo Se Comen Y Demás Los Punteros Apuntadores Son Variables Que Se Utilizan Para Almacenar Direcciones De Memoria Específicamente Las Direcciones De Memoria Que Se Asignan A Variables Convencionales En Las Que Se Almacenan Datos De Distintos Tipos Ok Todas Las Variables Cuando Uno Las Crea Cuando También Vimos En Program Uno Dicho Pero Todavía Hoy Es Un Poquito De Eso Cuando Nosotros Creamos Una Variable Ok Que Estamos Haciendo Bueno Una Variable Tiene Un ID Que Es El Nombre De La Variable La Variable Tiene Un Tipo De Edad La Variable Tiene Un Valor Son Cosas Que Vemos Aquí Directamente Y Adicional Esto Esto Y Esto Las Variables También Tienen Un Tamaño ¿Verdad? Y El Tamaño Está Dado Por El Tipo De Digamos Que Estos Son Cuatro Bytes Por Ejemplo Y Adicional Que Tiene Tiene Una Dirección En Memoria Que Donde Se Está Creando La Variable En La Memoria De Acceso Aleatorio En Dirección De Memoria Ok Estas Direcciones De Memoria Por Facilidad Pues Son Números Muy Grandes Van En Extra Decimal Ok Si Ustedes Ven En Minus 6 Ok Aquí estoy Diciendo Que Suponemos Que Esta Variable Quedó Ok Entonces Toda Variable Tiene Tipo De Dato ID Valor Tamaño Y Dirección De Memoria Siempre Ya Sea Una Variable Simple O Ya Sea Una Variable Compuesta Por Ejemplo Objeto ¿Cómo Determinamos El Tamaño Del Objeto? Lo Determinamos A Través De Sus Componentes A Través De Sus Atributos Por Ejemplo Si Un Objeto Tiene Un Atributo Entero Tiene Otro Atributo Que Es Un Char Y Tiene Otro Atributo Que Es Un Double Entonces El Tamaño Que va A requerir Ese Objeto Memoria Va A ser Los Cuatro Bytes De Este El Byte De Este De Este Chiquitín Y Los Ocho Bytes De Este Otro Osea Cuatro Son trece En el Total Ok 13 Bytes 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 Más Bytes Medios Ok Ese sería Digamos El Tamaño De Lo De Si Lo Que Ocupa Memoria Ok Es Lo Que Ocupa Memoria Ahora Bien Imaginémonos La Memoria Como Imaginémonos La Memoria Algo Como Esto Ok Digamos Que cada uno De esos Bloques Tiene Dos Bytes O Digamos Si Cada uno De esos Bloques Tiene Dos Bytes Entonces Es Bloquecito De Dos Bytes Ok Entonces Cuando yo Llego Y creo Una Variable Ok Entonces La El El CPU Whatever Quien sea Va Y me Asigna Un Espacio En Memoria A Donde Esté Por eso Se llama Random Access Memory Memoria Access Aleatorio Donde Sea Donde Hay El Primer Espacio En Blanco Y Bueno Entonces Digamos Es Lo Antel Y Tenemos Bloques Lo Bytes Digamos Que Está Tata Ok Entonces La dirección Aquí Empezamos Que se Yo En La En La Una Morequista Es La A Cero Uno Entonces Se Llevaría Este Bloquecillo A Cero Uno Bueno Aquí Empieza La A Cero Uno Y Este Se Va A Cero Uno A Cero Dos Ok Porque es La Cero Uno Y La Cero Dos Son Dos Pares Aquí Va A Haber Alguien Que Sabe Que Esta Variable X Empieza En El A Cero Uno Y Termina En El A Cero Dos Ok Hay Alguien Que Sabe Aquí Que Esto Empieza Que Esa Variable Empieza Ahí Ok Eso Es Un Apuntador Ok El Apuntador Va a Saber En Dónde Empieza O Dónde Está Emacenada Esa Variable Y Cuántos Bloques Ocupa Como Lo Sabe Por El Tipo De Dato Ok Sabe Que Un Entero Va A Cuatro Bites Ok Que Yo Declaro Otra Variable Bueno Me toco Acá Esta Y Le toco Su pedacillo Entonces Sabe Que Esta Otra Variable Digamos Y Igual A Cinco Va A Estar A Partir Del A Cero Tres Al A Cero Cuatro Ok Entonces Hay Otro Apuntador Que Sabe Que Esa Variable Ocupa Ese Espacio Ok Así Es Cómo Se Maneja De Los Punteros Como Dice Por Acá A Todas Las Variables Como Dicho C++ Se Les Asigna Un Espacio De Memoria En El Cual Se Va A Asignar El Valor Que Se Asigne En Algún Punto De La Aplicación Claro Cuando Declaramos Una Variable Por Ejemplo El Tamaño De Ese Espacio Va Depender Del Tipo De De Que Se Va A Comenté Del Compilador Y De Arquitectura Del Procesador También No es lo mismo Digamos Arquitectura 186 Pero Por Ejemplo Máquina O Etc Cada Uno De Los Espacios De Memoria Cuenta Con Una Dirección Para Identificar Lo Por Lo Estoy Diciendo Por Lo General Es Un Número En Representación Exadecimal Es Precisamente Ese Número Correspondiente A la Dirección Lo Que Vamos A Mocionar En Un Puntero Ok A Partir De Ahora Vamos A utilizar Alguna Terminología Que Va A sonar Hasta Como Chistosa Puntero Que Apunta O El Puntero Que Va Apuntar Porque Uno Dice Próxima Sorombo Pero Es Que Así Es Viejo Como Se Habla Por Decirlo Así Ok El Puntero Se Diferencia De Una Variable Por Ejemplo Si Declaramos Una Variable Pero Así Declararíamos Un Puntero Esto Se Utiliza Muchísima Claro Aquí No Estoy Pidiendo En Ningún Momento Memoria De Nada Tal Era Memoria El Punterillo Pero Eso Se Almacena Eso Se Almacena Como Una Especie De Matriz De punteros Aquí Hay un Espacio Predeterminado Para eso Ok Y Eso Si Cierto Que No Sabemos Ok Porque Ustedes Creen Que Aunque Este Chavalín No Tenga No Tenga Tamaño Debo Declarar El Tipo Dato Exactamente Porque Él Sabe Que Él Va A Apuntar Cuando Cuando Lo Declara Cuando Él Va A Apuntar A Memoria Y Sabe Cuántos Bites Moverse Ok O Sabe Cuántos Que va a ser Diferente Por ejemplo Que fuera Este Por Ejemplo Un Double Estos son Cuatro Bites El Double Sería Ocho Que serían Ocho Ok Este amigo Que está por acá Bueno Este amigo Que está por acá Va a inicializarse En un valor En nulo O sea Ese puntero Está apuntando A nada Ok Hasta que Yo Bueno De hecho No es así Cuando usted Declara algo En C++ Aquí no es como Java El Java Digamos Utiliza la máquina Virtual Y todo el tema De la máquina Virtual Me permite Digamos Digamos Que no es tan Un pecado Tan grave Y bueno Dómenlo Pinzas Comillas No inicializar La variable Porque siempre Quien inicializar En C++ Ahí sí es cierto Que se los lleva La que los trae Si no inicializa Una variable Porque Por lo general Traen basura Igual Un puntero Puede traer basura A lo que A cualquier cosa Entonces Lo prudente Es inicializar Lo en nulo O lo que se llama Un null pointer Siempre en nulo Ok Igual nulo Si pero ya les Ya les explico Todo eso Tranquilamente Ok Eso básicamente Es un puntero Es un apuntador Para la redundancia A Un espacio de memoria Ok Y tiene un tipo Para que sepa Cuantos bytes Va A moverse O cuantos bytes Tiene Ok Mira vos A mi se me ha olvidado Que yo tengo esta filmina Y le estaba dibujando eso En el ejemplo Declaramos una variable Var Y se inicializa directamente Eso es lo que está pasando ahí Dicha variable Va a recibir Un espacio en memoria Para almacenar El valor Que se le asigna En ese espacio Perdón Que se le asigna Este espacio De memoria Va a tener Su propia dirección Para ser referenciado Es lo que les había explicado En la pizarra ¿Verdad? Entonces por aquí Digamos que ahí quedó ahí ¿Verdad? Es una memoria De 32 bits Y ahí clavamos Estos Estos ¿Cuántos los dije? 4 bytes De la variable entera En este bloquecito Y ahí queda Entonces le tocó El 0, 0, 0, 0 Ok Digamos que ahí le tocó Listo Eso es lo que pasa Vamos a tener también Un puntero que Sabe Dónde va a estar almacenada Dónde va a estar almacenado Ese dato Ok Es posible Declarar un puntero Para almacenar Una dirección de memoria Correspondiente a esa variable A esta par Por ejemplo Es decir Podemos Apuntar Un puntero Ve que empezamos con Como Como el apuntar el puntero Apuntar un puntero A la variable Bar Para declarar un puntero Se utiliza la sintaxis De declaración de variables Normal Como les había comentado O sea Calificadores opcionales Modificadores opcionales Un tipo de dato Que es obligatorio Un identificador Para el puntero Que también es obligatorio Que son calificadores Y modificadores Por ejemplo Public Private Este asunto ¿Verdad? El tipo de dato Del puntero Debe ser Obligatoriamente El mismo tipo De dato De la variable A la cual Se pretende Apuntar Es decir Si se requiere Almacenar La dirección En memoria De una variable De tipo entero Entonces El tipo de puntero También Va a ser entero Si o si Porque si no Se escuchara El asunto ¿Ok? Ahora vamos por acá Un puntero Se distingue De otras variables Porque en su declaración Utiliza el operador Asterisco Luego del tipo De dato Y antes Del Antes del Identificador Del puntero Entonces Estos son Tres ejemplos De Punteros Por ejemplo Un puntero Entero Igual como lo habíamos puesto Nombre Del tipo de dato Asterisco Y el identificador Del puntero El nombre Que usted le quiera Dar al puntero Y es exactamente Igual el nombre De una variable O sea El nombre Que usted le quiera dar Por lo general Por lo general Digamos Se utiliza Nomenclatura Como P Minúscula Para que sepa Que uno es un puntero O PTR Y el nombre Puntero Casa PTR Casa O algo así Pero son Convenciones Para Identificarlos De variables Para que sepamos Que estamos Haciendo Yo por ejemplo Tiendo a ponerles P O PTR Para decir Pointer O Bueno Esas dos Son las que más uso Ok En este ejemplo Estamos declarando Tres punteros Uno entero Otro a flotante Y otro a Este Un objeto Ok De hecho De hecho En C++ Es súper Súper Común Siempre manejar Punteros Es una parte Muy 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 común Hacerlo de esa manera Como hicimos en el ejemplo Ahora De 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 la asignación Bueno No lo hice Pero Podemos hacerlo Ok Veamos este ejemplo Para apuntar Un puntero A una variable Se utilizan El operador De asignación Y el operador Ampersand Y la variable A la que se quiere apuntar Esto es muy interesante Vean acá Y voy para allá Voy para acá Y voy para allá El operador Ampersand Me permite Extraer La dirección De memoria De cualquier cosa Ok Como dice acá Para apuntar Un puntero A una variable Se utiliza El operador De asignación Y El ampersand Y la variable Que se quiere apuntar Con el ampersand Tenemos La dirección De la variable Y la vamos a Asignar A un puntero Mediante El operador De asignación Vean este ejemplo Por acá Se puede ver bien ¿Verdad? Sí Bueno Este No, para que la vaga Es que Por lo menos Para ver la parte Del código acá Aquí tenemos Una variable Muy corriente Ok Y estamos Y estamos Declarando Un puntero Este PTR Que va a Novar Y que estamos Haciendo acá Le estamos Extrayendo La dirección Con este operador Con este operador A Si nosotros Si nosotros Si nosotros Tomamos E imprimimos Nos va a dar 250 Si imprimimos Esto Esto Y lo que vaya Acá Esto Nos va a dar Un valor En hexadecimal Correspondiente A la dirección De memoria Donde está VAR ¿Ok? Eso Automáticamente Por ejemplo Acá Nos va a Extraer La dirección De memoria En hexadecimal ¿Ok? Entonces Cada vez Que veamos Este operador Quiere decir Que estamos Extrayendo La memoria O la dirección De memoria A lo que Este acá ¿Ok? Básicamente Si es En un parámetro De una función Si es En un parámetro De una función Es La referencia O sea La memoria Donde está almacenado Es el icono ¿Perdón? ¿Por qué? No sé Nada ¿Está Es la herencia ¿No? Sí Entonces ¿Usted con un parámetro Puede acceder A un Variable De privado Y de otro lugar Entonces Eh O sea Que vean No Es Es Pero Es un puntero ¿A qué? A una variable Que se privaba O sea Se apuntan A esa variable Que se privaba Y se le va ¿Y se le va a dejar Hay que revisarlo Bien ahí Porque creo que Sería el puntero Esa propia variable Pero lo que usted Está heredando Es que lo que usted Va a heredar No es El valor Que va a tener Ese puntero En ese momento Sino Sino La posibilidad De usar El puntero Ah Ok No está Heredando La posición No Va a heredar El puntero Como tal Para que usted Lo use En el momento En la clase Hija No es que Cuando hereda Llega todo Y valor No Se está Heredando Algo De una clase Que no está Heredando Nada De una instancia Ok Ok Bueno Veamos Este Ejemplillo Acá Vamos a A crear Nuestros Nuestros Ejemplos Ok Me voy a ir Aquí Y vamos a Crear Su nuevo Proyecto Y permítame Por favor Ver por donde Vamos Acá Pro Aquí estamos En Aquí estamos En Documents Codeblocks Y vamos Por el 005 Vamos a hacer El 006 Estos ya Los tenemos En línea Ok Y entonces Vamos a crear Un nuevo Una aplicación De consola En este caso Next Se más Más Vamos a ponerle 006 Punteros Basics Vamos a ponerle Así A todas Las partes Básicas De punteros Ok Y Vamos a hacerlo Acá en el Main Algo Bastante Bastante Fácil De mover Entonces Vamos a ver Acá El primero Es Ejemplo De Punteros Muy básico Ok Entonces Vamos a irnos A lo que Bueno Vamos a hacerlo Nosotros Acá Vamos a crear Una variable Póngale Int Var Igual A 10 Ok Vamos a crear Ahora Un puntero Ptr Var Pero Como es un puntero Perdón Ahí Puse todo Aquí con las manos Es un puntero Ahí Ok Ahora vamos a Asignar La dirección Asignar La dirección De La variable Var Al puntero Ok Entonces vamos a decir Acá A ptr Ahora vean Que no es necesario Usar asterisco Ptr Para Ya sabemos Que Eso es en la Declaración A ptr Var Porque ya Esto Lo único Que puede almacenar Son direcciones De memoria Ok Entonces a ptr Var Le voy a asignar Le voy a asignar La dirección De la variable Ok Y ahora aquí vamos a empezar A ver que es lo que tiene cada cosa Ok Vamos a ver primero Lo que tiene Lo que Pucha Lo que tiene Var Muy sencillo Sería Esto ¿Verdad? Esto no nos va a decir Más que Lo que tiene Vamos a poner un line Para cambiar de línea Y vámonos Ok Entonces ahora vamos con el siguiente Lo siguiente que queremos ver es ¿Qué es lo que tiene? O que sería Lo que almacena Esto Ay no Esto ¿Verdad? Vamos a hacer Asterisco Var Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? El puntero Vamos a ver PTR Var Vamos a ponerlo acá Sería PTR Var Ok Y Vamos a ver este otro A ver que es lo que nos da este otro Vamos a Ah tan tontillo yo Aquí Lo que tiene Asterisco PTR A ver si se deja A ver si se deja Sacar Este sería PTR Var Pero Con asterisco A ver si se deja Entonces vamos a Hacer un Un Rebuild aquí Esto no puedo ¿Verdad? Ah no Disculpen Esto si podía Pero Está mal Ahí está Entonces vamos a ver Que es lo que tiene Cada cosa Si ejecutamos Y pelan bien El guacho Ok Me quedo altísimo Ok Si ejecutamos Por ejemplo Este Lo que tiene Var Ahí está Lo que tiene Var Es 10 Pues lógico ¿Verdad? Cos Lo que tiene Asterisco Var O sea que es la dirección Donde está almacenada Variable Es esta dirección Vexal Decimal Lo que tiene El puntero O sea el puntero Es La misma dirección Y vean que interesante Lo que tiene Lo que apunta Var Que es El valor Esto es Lo que tiene Va Es 10 La dirección De Va Esa es la Reza decimal La igualdad El puntero Porque el puntero Lo único que puede Pasar Esa es la dirección De memoria Entonces Entonces el puntero Como tal Solito Sin el asterisco Tiene La dirección De memoria Esta misma Y Lo que tiene A lo que apunta Este puntero Es Básicamente Lo que se lee Que es El valor De 10 Porque es A lo que apunta El puntero El puntero Tiene Un valor En hexadecimal A lo que apunta El puntero Ya es Lo que está almacenado En la memoria O sea es el valor En este caso En particular El valor de 10 Ok Digamos El amor Es un bar O que dice Dirección De bar Pues es Ajá El am El am Es quien saca La dirección De memoria En lo que te Ok Básicamente El asterisco Que dice Lo que apunta Así se lee Esto es P Bueno Un T Tiene la dirección De esa cosa Y a lo que apunta Eso Ya es el valor O sea Él sabe Que en esa dirección Él va Y se encuentra Un 10 Eso es el valor Que tiene Ok Ok Básicamente Le dice A lo que apunta Y ese es De hexadecimal Ajá Exactamente A lo que apunta Ese hexadecimal Le asigne eso Ok Eso es Exactamente Esto El valor De la variable Dirección De la variable Y dirección Almacenada En el puntero Yo le puse El otro Que es Asterisco PTR Para saber Para saber A lo que apunta En general Ok Se puede acceder Para leer O modificar Mediante el puntero El valor Que está almacenado En la dirección De memoria La que está almacenada Por el puntero Utilizando El operador Asterisco Vean Vean acá Acá En este ejemplo Vamos a hacerlo yo Por aquí Ustedes dirán Suba un toque Vean que interesante Esto tiene 10 Ahora vean que pasa A lo que apunta PTR Bar Le voy a asignar No sé Voy a caerle encima Con el número 52 Ok Y ahora Imprimamos Esto Y ahora Imprimamos Este otro Que va a ser Exactamente el mismo Vean Modifico la variable Sin tocarla Si A bar No 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 Vean acá Ven Ya tengo La dirección Donde está bar Recuerden que es Bar tiene una dirección Esa no la cambié El sigue ahí metido O sea Estoy modificando De manera directa La memoria Sin importarme 3, 4 pepinos El ID Que yo le haya Dado la variable O sea Estoy directamente Modificando memoria Esa es la ventaja De usar punteros Bueno Y la complicación Porque si uno No es Si uno no lo sabe Manejar Se hace un enredo Ahí Horrible Literalmente Literalmente Usted Digamos Manejando la variable Lógicamente Va a modificar La memoria Pero usted sabe Que está haciendo En cambio Con los punteros Usted tiene que saber Exactamente Donde estoy Disparando ¿Verdad? Puede caer A otra dirección Porque puede caer A otra dirección De memoria O algo así Ok Ok Vamos a ver aquí Nada más quiero Validar una Pues Algo importante Ah no Porque todavía No he hecho news Aquí nada Ok Todavía Vamos a ver Ahorita eso Déjenme ver Por acá Yo les puse En Visual Studio Code Básicamente Algunos De Estos Estos dos ejemplos Vamos a ver No sé si ahora O después Este Ok Entonces Ahí viendo La parte de punteros Para ir viendo Que vayamos Vayamos bien Exactamente El mismo El mismo Por aquí De hecho Se los voy a Los voy a cambiar Acá Ok Ah bueno Este Este está interesante Porque Bueno Ahí también De manera muy Muy genérica Estamos En este Ejemplo Se los voy a poner Así Estoy también Creando Estamos creando Un pequeño Ejemplo De No Pues está igual El ejemplo Tiene lo más mínimo Sentido Vámoslo así Ok Vamos a ver Vamos a ver Aquí Ah bueno También Esta otra parte Ah bueno Si esta parte Ya la había Este ya se va Esta otra parte Se las había Comentado ¿Verdad? El nuevo valor El nuevo valor De la variable Acceso A miembros De clase Mediante Un puntero Para acceder A los miembros De una clase De un objeto A través De un puntero Se utiliza El operador Flecha En lugar Del operador Punto Como en otros Lenguajes Obviamente El acceso Del operador De flecha Sigue respetando Los niveles De acceso Establecidos En la definición De la clase Esto es por Esto es el porqué Por ejemplo En una clase Yo Utilizo El puntero Este Utilizo ¿Por qué? Más bien Cuando declaro Una clase Utilizo Este Declaro una clase Con puntero Declaro una clase No Declaro Un objeto De la clase Mediante Asignación De memoria Dinámica Ok Que sería Que sería El término Correcto Déjeme ver acá A ver si Si en este Yo les había puesto Este es exactamente El mismo Vamos a hacer Algo acá Interesante Si 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 Pero lo vamos a hacer Acá Lo vamos a hacer Acá Directo Vamos a crear Un objeto Ok Es más Antes Antes De todo Voy a hacer Aquí Una pequeña Función Ok Una función X Cualquiera Voy a poner Una función Void Voy a ponerle Ejemplo Puntero Por ejemplo Creación Ok Para ponerlo En el mismo En el mismo Cpp Ok Entonces aquí Que voy a hacer Que voy a hacer Voy a crear Un puntero Bueno Para variar Un puntero A doble Ok Que se llame Ptr Db Ok En este ejemplo En particular Teníamos Una variable En la cual Le sacamos La dirección Ahora no voy a tener Ninguna variable Voy a empezar A manejar Directamente Con punteros Nada más Entonces vamos a crear Acá A ptr Db Se le asigna Y aquí vamos a utilizar El operador new El operador new Me permite Asignar Memoria De manera dinámica Es Digamos Que lo que haría El El compilador Al ver esto Pero nosotros Lo estamos haciendo De manera directa Entonces vamos a decir Que aquí ocupamos Un nuevo doble Podemos hacer esto Algo así Ok Y ahora vean Que interesante Vamos a decir Que Lo que apunta Ptr Db Le vamos a asignar Pongámosle Un numerillo ahí El número pi 3.14 Bueno 3.14 No En esta dirección Ahora si Vaya Y cree Un nuevo doble Y lo asigna A esta dirección De memoria O sea Vaya a la dirección De memoria Como tal Y lo asigna Una manera También Muy sencillo Acá Es Es como que Está viendo El paso Y le Es cuadro El puntamento Para escribir Lobo Que ya después No pones Que donde está Viendo Es cuadro Que es escribir El nuevo Ok Vean esta parte Aquí Creamos E Inicializamos Un puntero Anul Ok Así es Así es Como se maneja En C++ Null PTR Para punteros Ok Y ahora si Esto para que es Para asegurarnos Que este puntero No traiga basura Ahora le decimos Que a este puntero Le asigne Un new Double El new Va a ir a buscar En la memoria Un espacio disponible Que quepa un double Ok Y ahora vean Acá Voy a poner lo mismo Digamos Poner acá Le voy a decir Lo que tiene Lo que tiene El puntero Es Básicamente PTR De De L Y ahora si A lo que Perdón A lo que apunta Perdón Lo que apunta El puntero A lo que apunta El puntero Vamos a ver Acá este Y vamos a hacer Este otro Aquí Ok Y si tiene Que tenga Bonibine Dime El asterisco Aquí básicamente Es A lo que apunta Ese puntero Que ya es el valor Porque si yo le quito El asterisco Lo único que puede Almacenar el puntero Como tal Son direcciones De memoria Entonces si yo Igualo Esto A 3.14 No se puede De hecho No va a dar error Ok Y ahora si Como ustedes Crearon algo Y ahora en adelante Esto es Por dogma de fe Ustedes tienen Que decir Delete A lo que crearon Y si quisiesen Ser más puristas Uno viene acá Y dice Que a PTR Se le asigna Null PTR ¿Con qué? ¿Para qué es esto? A Inglaterra Exactamente Para que ya Ese puntero No tenga más Y asegurarme De que quedó Así como quien dice Súper limpio Ok Ah Si o tal vez Que sea el mismo Nombre Pero aquí Solo va a vivir Durante esta función Ok Vamos a crearlo Acá Voy a mover Esto también A una función Silla Para que nos quede El ejemplo Y ahora Ok Perfecto Ya me quedó Ah que lindo Me quedó Que porquería Aquí Ya Ahora si Ahora si quedó bien Ok Te voy a mandar A llamar acá Este método Crear No se que Con puntero Que chate Un nombrecillo Ahora si vean En este Dice Lo que tiene El puntero Es una erección De memoria Como ven acá Y a lo que apunta El puntero Es El valor Que yo le asigné Ok Vean acá Que interesante Si yo hubiese Llegado aquí Ven que cosillas Pueden pasar acá Si yo hubiese Llegado acá Por ejemplo No lo hago así Con null Aquí Ponemos Aquí Asignamos Memoria A un Nuevo Dog Ok Si yo lo hubiera Ponido Si yo lo hubiera Puesto acá Es la hora Esto Y lo pongo Directamente Y tampoco Lo inicializo Double PTR Double Listo Es un puntero Vamos a ver Que tendría Debería ser Basura Bueno no tanto Porque yo ya la había Vaciado Pero Podría ser Perfectamente Basura Lo que tiene el puntero Es cero Y Segmentation Fold Dice CorkDump Es a lo que apunta El puntero Pero no tiene nada Bueno Nos salvamos ahorita De que no tenía basura Pero podría ser Que tuviese basura Por eso es que Es bueno Primero Crearlo Inicializarlo En null Y luego Pedir memoria Y ya una vez Que está bien Pedida la memoria Asignarle valor Ok De hecho Yo pude haber Hecho también esto Vamos a ver Si aquí lo permite Si De una vez Asignar El valor Cuando creamos El nuevo doble Entonces me ahorro Esta linecilla Me podría ahorrar Esta linecilla De código Ahí Ok Preguntas Hasta ahora Chicos Ok Acceso a miembros Mediante un puntero Eso es lo que Vamos a hacer Acá Entonces Vamos a crear En este otro No voy a tratar De llenarlos Voy a ir poniendo Poquitos Ejemplos En cada uno De los archivos Vamos a crear Acá Una nueva Una nueva clase Ok Sinónimo Sinónimo De miembros ¿Qué es el miembros? ¿Cómo se llama? ¿Qué son los miembros? Básicamente Atributos Y métodos Son miembros De clase O sea Cuando yo Cuando ustedes Lean algo Que dice Variables de clase Es un sinónimo De atributo Cuando dice Funciones De clase Son métodos Funciones Miembros Son métodos Variables Miembros Son atributos Ok Miembros Son atributos Y métodos Recuerde que la clase Lo que tiene Son atributos Y métodos Vamos a hacer Nuestra famosa Aquella clase Estudiante Pongámosle Aquella clase Estudiante No tiene Bueno si Destructor Si Vamos a darle aquí Create Ok Y listo Entonces vamos a crear Acá Un mega Super estudiante Vamos a irnos Aquí al header Ok Vamos a crear Algunas partes Estos Protected Private No lo voy a ocupar Y aquí vamos a crear Algunos atributos Adicionales Pongámosle Un string Para el nombre Pongámosle Un string Para El carnet Y pongámosle Un Este Un entero Para la edad Y para de contar Esto no digo Ok Entonces vamos a hacer Vamos a hacer acá Un pequeño constructor Que reciba Un string Para el nombre Un string Para el carnet Y un string Perdón Un entero Para la edad Ok Ahora nos vamos a la Vamos al constructor Y aquí Vamos a Aquí me lo hubiera traído ¿Verdad? Que chaval Que Hay chapa Entonces vamos a colocar acá Ahí está Ahora vamos a decir que A Nombre Se le asigne N Se le asigne N A Carne O a carne Carne Se le asigne El parámetro Ese Malévolo Que le enviamos Y a la edad Se le asigne La E Ok Listo Y aquí pongamos Una pequeñita Imagen Ahí Que es Setout Constructor Constructor Invocado Invocado Ok Y aquí le mandamos Uno de estos Pero Para hacer esto Vamos a meternos acá Y Hacer Include De la librería Iostream Ok Y también El Using Namespace STD Porque si no No va a reconocer El CAODS Y nos va a dar problemas Pucha Ok Listo Ya tenemos Nuestra Nuestra clase Aquí podríamos Implementar Un Un método De estudiante Pongámosle Pongámosle Este Eh Pongámosle Saludar No sé Void Pongámosle Datos Personales Listo Datos Personales Y lo vamos A implementar Acá Antes del Constructor Antes del Constructor Entonces Estudiante Dos puntos Se llama El método Se llama Datos Personales Ok El que Perdón Si Pero Lo mejor Es definir Primero Atributos Y luego Métodos Atributos Constructor Destructor Y luego Los métodos Pero aquí También En la Implementación El orden No No hay problema Ok Perdón Ah para que me Imprima un cambio De línea De primero Para que no se quede pegado No se quede Quede La Que Un Para que se De Entonces, peguemos todo esto Para que no se Ahorramos espacio Listo, ahí está el saludar Vamos a ver si este proyecto compila Primero que nada, se pone ahí medio ¡Uy, Dios mío! Aquí sería A mí siempre se me va este pequeño detalle Void Estudiantes de datos personales Ahora sí Listo Vamos a irnos acá al main En este caso particular Y Voy a hacer el llamamiento La invocación a este Aquí Pero lo voy a documentar Porque no quede Y aquí Vamos a hacer el include El include El include De Estudiantes.h Ahora sí Todo bien Vamos a crear ahora Un estudiante Con memoria Estudiante Vamos a poner Puntero Estudiante Estudiante Aquí lo podemos hacer directo Le asignamos un new Estudiante Ok Y le vamos a poner acá Que se llame Coco el loco El carnet es X001234 Y tiene Ponganle 22 años Ok Ahora vean Si yo digo aquí P Estudiantes Punto Aquí podría Ingresar A estos métodos Pero hay una manera Más sencilla De hacerlo Que Es a través Del operador De flecha Cuando es punteros Usamos el operador De flecha Eso es Eso es lo mejor El punto se utiliza Cuando Cuando De mejor manera Cuando estamos Trabajando Con la Instancia De manera tradicional Por decirlo así De manera tradicional Vamos a hacerlo aquí Para que vean También Si Veamos Veamos acá Listo No se puede Acceder Ah Antes de todo Si perdón Delete P Estudiante Muy bien Excelente No puedo Acceder A los métodos Miembros Como lo hacía Antes Con el punto Aunque aquí Me lo presentó Por alcahuete Porque estoy Programando Pero Ya no se puede Hay que hacerlo Con Flecha Ahora si No No Por ejemplo Si usted Viene acá Y declara Un estudiante Póngale Estudiante Ok Y aquí Le vamos a poner El nombre Se llama Cita la mona Ok Y esta Es de Carnet Y 0981234 Digamos Y Chita la mona Tiene Póngale Que Tiene Veinte Años Ok Entonces Si yo digo Est Punto Datos Personales Ahora Intentemos Poner acá Por ejemplo Ahora Funcionaba Est Apunta Datos Personales Ok No se puede No se puede No se puede No se puede Este no lo puedo Haber dicho Mejor Ok Para las instancias Tradicionales Pongala así Y ahora si Vean que cosa Más Corronga Hermosa Y bella Constructor Invocado Hola soy Chita la mona Y tengo Taka taka Y aquí se invocó El otro constructor El de este Hola soy Coco el loco Y mi carnet Es este Y tengo Veintidós años Aquí me faltó Poner algo Algo Acá Por ejemplo Vamos a estudiante Pongámosle acá Constructor Invocado Pongámosle acá Otro Enline Para que no se pegue Ok No Mejor aquí no Mejor Aquí En el saludar Que cambie de línea Ahora si Y si me voy acá En el destructor Destructor Invocado Ahora si Ya nos vamos al ejemplito Y el ejemplito Nos va a quedar Más Corrongo Ahora si Invoca el constructor De cual De este Hola soy Chita la mona Whatever Y tengo veinte Ahora si Invoca el constructor De este Que está acá Ok Hola soy Coco el loco Whatever Ahora se invoca El destructor En este caso El de este Que estoy mandando A llamar De manera manual Perdón Llamar Llamar Bueno Más Llamar Directamente Si se manda a llamar Si También todo eso Vamos a ver De hecho De hecho El size of Podemos ver siempre Lo podemos ver siempre Aquí Y el último destructor Fue Antes del return El de este Que fue el último Que se destruye Ok Que más interesante Vamos a ver Ah bueno Esto respeta Los niveles de encapsulamiento Verdad No puedo acceder Nada que sea Private Ni protected Ok Aritmética De puntero Que cosa Más Interesante No hicimos Break Salimos Que un poquito Antes O quieren Un break De 5 minutos Para Si 5 minutos Bueno Después de Después del break Otro tema Interesante Con la parte De punteros Es lo que se llama Aritmética De punteros Los punteros Almacenan Un valor Que corresponde A una dirección De memoria C++ De hecho Va a permitir Que un puntero Pueda recibir Una nueva dirección De memoria Es decir Que pueda quedar Apuntando A otra variable Ok De hecho Vamos a ver Un ejemplo Interesante Esto último Solo se podría lograr Si la nueva posición De memoria Almacena Un dato Del mismo tipo Del puntero Eso es importante O Si se hace Una conversión Explícita Al tipo De dato Del puntero Ok O sea Si nosotros Tenemos Un puntero Ok No se va a quedarse Apuntando A esa dirección De por vida Pero Es Es posible Que Apuntemos O que le Cambiemos Ese valor Al puntero Pero Si Solo si Ese valor Bueno Ese valor Es del mismo Tipo De dato O sea No puedo hacer Una mezcolanza Una mezcolanza Rara Lo que si podría Hacer Es una conversión O un cast Al tipo De puntero A otro tipo De puntero Ok Eso es Lo que Bueno Parte de Las bases Del área Métrica De puntero Funutado Ok Vamos a ver Por acá Para poder Un puntero Por la memoria ¿Verdad? Se permite Ejecutar Los operadores De adición Y sustracción Con los punteros O sea El más Y el menos Ok Para la compañera Que acaba De venir Es Importante Saber Que los punteros Van a ser Valores correspondientes A memoria ¿Verdad? Para la compañera Ahí Para hacer Una recompensa Ricardo Les comentaba Les comentaba A unos Los chicos Antes de Que llegara Se comunica Aquí rápido Que los punteros Lógicamente Van a apuntar O van a Perdón Contener Valores Con correspondientes A direcciones De memoria De Este Ensema ¿Verdad? A direcciones De memoria Los punteros No es que Tienen que Quedar con Ese valor Para siempre O sea Un puntero No es por acá Podría recibir Una nueva dirección De memoria Es decir Que quede apuntando A otra dirección De memoria Pero esto Se puede lograr Si la nueva posición De la memoria Es del mismo tipo Del puntero O sea Si tengo un puntero Entero Le puedo caer Con otra dirección De memoria Siempre y cuando Eso que está apuntando Sea también El puntero ¿Ok? De hecho Se podría hacer También como Una especie De CAS De Conversión Explícita Del tipo De dato Pero es mejor Asegurarnos Que sea El mismo tipo Y les comentaba En la parte De memoria De datos De los que Estamos iniciando Que para poder Desplacer O por la memoria Y decimos más Podemos utilizar Operadores Arismétricos Por eso se llaman De memoria De punteros ¿Ok? Podemos Incrementar El valor De un puntero Para que pase A otro Y podemos Decrementarlo Todo esto va a estar En función De los bloques De memoria ¿Verdad? No es que se está Incrementando El algerente Sino que Tenía un puntero Acá Y si yo lo hicimos Entonces va a apuntar Acá Si yo sumo Va a apuntar Acá Y si yo resto Va a pasar a apuntar De nuevo acá Y si yo resto Pasaría a apuntar De nuevo acá ¿Ok? Como dice Se puede incrementar O incrementar Por una operación Que involucra el puntero Y se permite Los operadores Como les comentaba No es Menos El más Más Y el menos Menos ¿Ok? Básicamente Para lo que es Aritmética De punteros Vamos a ver Como siempre Es más fácil Digerir esto Con un ejemplo Entonces Vamos a verlo Por aquí En un segundo Entonces Aquí está Esta parte De la aritmética De punteros Voy a Copiar Esta funcióncilla Y me la voy a llevar ¡Eh! Vale Y me la voy a llevar A nuestro ejemplo Estamos dejando En las partes De Basics Digamos Aquí en este En este Mire un tucán Le puse ahí Que va Ok Entonces Ahora sí Vamos a irnos Aquí al main Y en este main Hemos metido Algunas otras Cosillas interesantes Vamos a meter Ahora Esta función Que también Se llama No Yo decía Aquí Control C Y aquí Control V Se llama main Pero no se va a llamar main Se va a llamar Ejemplo Pongámosle Sí Ejemplo Ejemplo Aritmética De punteros Veamos este ejemplillo Por acá Interesante Y Con eso Vamos a ver Otra Otra cosa Vacilona Ok Los arreglos Los arreglos De hecho Son Punteros Aunque ustedes O lo crean Ok Cuando nosotros Declaramos Un arreglo Por ejemplo Y en este caso Un arreglo De tipo entero De cuatro elementos Lo que estamos creando En memoria Son cuatro Espacios De memoria Continuos Ok Con un apuntador Al primero Se pueden La posición Cero Uno Dos Y tres Y los accedemos A través De Para El índice De hecho Aunque ustedes No lo crean Han trabajado Un punteros Desde hace mucho tiempo Bueno Hace mucho tiempo Digo yo Desde hace tiempo Como dice Cada vez Este ejemplillo En este ejemplo Estamos creando Ok Un arreglo Con valores Ahí Normales Estamos creando Un puntero Dice que He pegado Esto Listo Estamos creando Un puntero Y estamos creando Otro puntero Temporal Ok Aquí Como dice No Sabemos El operador Antes O sea No le extraemos La dirección De memoria A array Porque ya array Se Se Comporta Como si fuese Un puntero Como tal Ok Esa declaración De Y Array Que es un puntero De tamaño Escuchen Un Que es un puntero De tamaño 4 Ya Esto se está Comportando Como un puntero Como tal Entonces ¿Qué estoy haciendo? Igualando un puntero Como otro Básicamente Ok Vean Aquí está Un puntero Temporal Vean Esta parte PTR Igual A PTR Lo azul Ok ¿Por qué Lo estoy haciendo Con array Porque Me estoy asegurando De Replicar Memoria Como es memoria Continua Entonces El arreglo Se está manejando En la memoria Continua Si este es el bloque Póngale que este es el A01 Este es el A02 Este es el A03 Pues si algo Alimita Ya Yo sé Que estoy pasando Bien De Tipos de datos Que son compatibles Que eficaz Y ya Entonces Veamos por acá Y por ejemplo Estamos diciendo Que este puntero Le ha sido Puntero ¿Qué pasaría? Dejaría Este Lo puntero Este Lo puntero Este Ahí Vamos a ver Que En este Otro Por ejemplo Tem Puntero Temporal Más 2 Ahora Puntería El 66 Y es lo que Estaríamos viendo En teoría Si esto no me falla Si no me falla Mi lógica Y mi explicación ¿Ok? Vamos a Hacer el ejemplillo acá Voy a Eh Documentar Este Este también Por acá Para que Dejarlo Aquí Documentadito Y vamos a Ejecutar Este ejemplo De aritmética De punteros Entonces vamos a darle Aquí Build Rebuild And run Vean que interesante Bueno Ahí más o menos se ve Este Peter Primero se igualó A 15 ¿Ok? O sea El puntero Al rey Que era 15 Le sumé 1 Ahora Vale 35 O sea Quedó posicionado Aquí Aquí Ahora bien Igualé El puntero Otro puntero A T A Peter Más Dos O Peter Estaba 35 Más Uno Más Dos Ahora Este Sería 66 Ahí que puedo Seguir jugando Con los punteros Es interesante Sí Exactamente Así Mesmo Como usted lo ha dicho Se almacena así En un solo chirrión Este tema Es otro puntero En telos Ok Aquí Son algunos otros Vean Vean este Por ejemplo Vamos a hacer Voy a hacer un poquito Más grande El arreglo Tener un poco más De datos Para poder jugar Un poquito más Vamos a meter aquí El 48 El 63 Estos pasan los tiempos El El 10 Y el doble 0 Ahora Eh El 95 Ok Ya tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok Entonces voy a ir jugando Ahora Ahora Vamos a Estos están ahí Dejemos Eh Si todo esto aparte está bien Vamos a poner acá Eh Se out Y voy a hacer aquí Aritmética de punteros Aquí a lo salvaje Vamos a decir que ahora PTR Se acuerdan que estaba en 66 ¿Verdad? No Mentira El tem Vamos a decir Tem Más Más A ver Que me imprime Y mandemos ahora Un se out Y Hagámosle El cambio de línea En line Ok Y pongamos acá El PTR Si que el PTR Había quedado Si mal no recuerdo En el 35 Entonces Entonces PTR Eh Se había quedado en el 35 Menos Menos Para ver Donde queda Ok Entonces Sale build Reveal and run Ok Que importante Que lindo Porque puse Que imprimiera El puntero No lo que apunta Pero Está bien Vean acá 9C 9.4 Ahí están Los espacios de memoria Y o sea Los espacios de memoria Y los bloques Porque cada uno sería De 4 bytes Como tal Pero vamos a poner acá El asterígico Ok Ahora sí En este En esta parte Ya que Valtísimo eso En esta parte Tenemos Bueno Sabíamos que PTR Se igualó A Se preguntó En el momento En el que lo sumé Pasó a 35 Perfecto Igualé Temporal A PTR 1.2 Que era 35 Si me dices 26 Te da 66 Ahora Ahora ¿Qué tenemos? Ahora tenemos Temporal Más Me está dando 66 Y asignárselo Y yo ¿What? Si hay que asignárselo Tiene usted toda la razón O sea Que tengo que Esto Tengo que primero Llegar acá Y decir Que a PTR Se le asigne PTR Menos Menos Que no dice nada De hecho Y a Temp Se le asigna Temp Más Más Y ahora sí Esto que hice Fue una tremenda Cheguada Y ahora sí Vamos a ver Por acá Lo que apunta Lo que apunta Entonces damos Build Build and run Y listo Me estás quedando Mal ¿Verdad? O sea Que se pudrió La momia Vamos a ver Así es Ahí sí Va a funcionar PTR Menos Uno Y P Temp Más Tres Pongamos Ahí sí Claro Ahora PTR Estaba Posicionado En el En el 35 Y ahora Se quedó Posicionado En el 10 No El Temp Perdón Fue Temp El Temp Está bien El Temp Estaba posicionado En el 66 Y ahora Estoy sumando Tres 66 Uno Dos Tres Ahora quedó Posicionado En el 10 Está bien Y el PTR Estaba posicionado En el 35 Y le resté Uno Y quedó Posicionado En el 15 Es que el Orden Lo imprimí Al revés Pero básicamente Ya decía yo Que esto se había Ido Al mismísimo Carambas Ok Interesante Este Este ejemplo Está Pero cacheto No sé Usted sabe Por qué Ahí decía Que si Tería de Funcionar Pero Más Hagamos Esto Y hagamos Temp Menos Menos Ay no Es que yo Creo que Puse una Tontera Ahí también Temp Igual a Temp Menos Menos Puse ¿Verdad? Vamos a hacer Así 63 Ahora sí Sí claro No Si era Es que Creo que ya Es la hora Había hecho Temp Igual a Temp Menos Menos Eso No se puede Hacer O sea Porque Nada más Y menos Menos Y ahora Por ejemplo Si yo hago Acá Este PTR Por ejemplo Si este Yo lo hago Así PTR Menos Menos Me va a dar Exactamente Igual Debería quedarme Apuntando El PTR A 10 Perdón A 15 Sí Sí Es como decir Que A Es igual A más Más Entonces ¿Qué está Haciendo? Tienes razón Ok Un poquito De aritmética De punteros En general Ok Y por último Antes de ¿Qué más es esto? Listo Por último Ya Para no Cansarlos Hoy con el tema El puntero Diz Ok El puntero Diz Es un miembro Privado Tipo Puntero Que tienen De manera Explícita Perdón Implícita Y por default Todas las clases En C++ Este puntero Almacena La dirección De memoria Asignada A él mismo Ok O sea Asignado Al objeto Del cual Es miembro Para una clase Cualquiera X El puntero Diz Es un puntero De tipo Clase Asterisco O sea Si la clase Se llama Mi clase Se llama Es un puntero De tipo Mi clase Asterisco Mi clase Y solo Puede ser Invocado Por miembros No Estáticos Se acuerdan Verdad Los static Y los no Estatic Los static Cuando algo Es static No requiere Ser instanciado O sea La clase No requiere Ser instanciada Para poder Ser ejecutado Ok Entonces Solo puede ser Invocado Por los miembros No estáticos ¿Por qué? Porque recuerden Que La invocación De un Este De un método Static No está ligado A la creación De la instancia Del objeto Ok Recuerden Que los miembros Estáticos No necesitan Una instancia De la clase Para ser invocados Lo mismo Que acabo de decir He generalizado El uso Del puntero Diz Para referenciar Variables De la clase O sea Atributos Que tienen El mismo nombre Que parámetros De entrada Para eso Lo utilizamos mucho O de variables Locales Con métodos De la clase Con el fin De resolver Amigüedades Exacto Eso se utiliza Para Enfatizar Que estamos Haciendo referencia Al atributo Y no Algún otro valor Ok También se usan Para retornar Una referencia Al objeto A través De uno De sus métodos O sea Para Retornar Mi dirección Ajá Retornar Diz Ok Esto con el fin De permitir El encadenamiento De llamados A distintos métodos De un mismo objeto Ok Este es un ejemplo Voy a ponerlo por ahí Bastante Bastante sencillo De la aplicación De la aplicación Del método Diz Ok Tenemos una variada Tenemos un par De atributos Y tenemos Un método Que se fea Uno de los atributos Que se llama X Entonces cuando yo digo X igual a X Uno dice Pues ya que estoy haciendo A ver Me le asigno a X O la otra X Le asigno a X Entonces para esos casos Es importante Profundizar En que Este Vamos Ah bueno Aquí me faltó Un pedo Una gente Ahí Z Equipo Bueno Z Eh Profundizar Si me faltaba Ahí Uno Ahí ¿Verdad? Aquí Profundizar Aquí especificamos Que este Dis Le pertenece A O sea que Esta X Es esta Y este Dis X Hace referencia Directamente A A A Ok Para eso Es que Escucha Para eso Es que los usamos Ok Realmente se puede usar siempre O sea no No hay ningún problema Yo soy uno de los que Me gusta profundizar O me gusta especificar Que me refiero al atributo Como tal Ok Pero bueno Eso es digamos Como una maña Si El Dis Punto Es exactamente el mismo Solo que aquí es Dis Apunta Digamos O sea si solo en mi caso Que se necesita Exactamente Si yo hiciera Que Tu era Exactamente Así mismo Correcto Como usted lo acaba de decir Ok Veamos Este ejemplillo Que me parece Bastante interesante Vean Acá Ok Este ejemplito Es Vamos a irlo Desarrollando Por acá Vamos a crear Una clase Que se va a llamar Custom stack Y Vamos a hacer ahí Un loco Para que vean Que vacilón Que vacilón Si Que vacilón Va a quedar Es un chistón Es un chistón Un chistín Entonces vamos a ver Por acá Voy a hacerlo Aquí mismo No hay más Podemos hacerlo En una clase aparte Ya con esto Finalizamos la clase Vamos a ponerle 00006 Puntero Dis Y voy a ponerle Por acá Custom Puntero Dis Vamos a ponerle aquí Custom Web Pucha Stack Ok Aquí vamos a hacer Algunas loqueras De Este Alguna loqueras De Mira que vacilón Puse que fuera una clase Me querían un nuevo proyecto Ahí está Ahora si Esta es una aplicación De consola Ok Pues sería 006 Eh Puntero Dis Y vamos a ponerle En la clase Bueno Custom Stack Ok Ahora si Aquí lo que Aquí lo que voy a hacer Es una especie Como de pila Donde se van a meter Elementos Y se van a sacar Elementos Con base En El operador En estos operadores Este para Meter elementos Y este para sacar Elementos De una fila Ok Es una implementación Bastante rápida De hecho No nos va a llevar Mucho rato New Ahora si Class Esta se va a llamar Custom Stack Ok No tiene Esta parte Y le vamos a dar Ok Eh Si Y Ok Perfecto Entonces acá Vamos a irnos al Header Y Acá Vamos a ver Ahí está Custom Int Stack Ok Pucha Me equivoqué No hombre Bueno Voy a ponerle Custom Stack Nada más Para que quede así Ok Entonces va a tener Un arreglo Y va a tener Una variable Para contar Cuántos elementos Hay Va a imprimir El arreglo Y Va Va a Meter elementos Al arreglo O sacarlos No En este caso Sería Meter elementos Al arreglo De hecho No No sobrecargue El otro Eso es lo que Queremos que haga Nuestra clase Custom Stack Ahora Vamos a irnos Acá Al Source Y lo vamos a Implementar Para que vean Como Lo implementaríamos Que aquí Quedó muy chancho Todo implementado En el En el En el Main Salud Ok Y vamos a hacer De hecho El ejemplo Para hacer un Return Del puntero A this Vamos a ver Acá Si Ahí está Ok Y Vamos a buscar Acá un segundo Nada más Para darle ¿Dónde está El replace Que no te veo Ok Replace Entonces Custom Int stack Replace with With Custom Stack Para cambiarle Los nombres Entonces Ahí dice Que Replace Ahora Vean Este pequeño Ejemplo Como les comenté Implementa Un atributo Que es un arreglo De tamaño 10 Podemos hacer El tamaño Que uno quiera También es un arreglo De tamaño 15 Un contador Para saber Cuántos elementos Hay en la pila En ese momento O sea Cuántos elementos Hay en el arreglo Este print info Para imprimir La información Que tenemos Y Este operador Sobrecargado Donde vamos a Meter la cantidad De Bueno Meter la cantidad De elementos No Meter un elemento Dentro de la pila Y vean que Este operador Recibe Una referencia ¿Van que interesante? Una referencia A un objeto Custom Stack Porque aquí Va a patalear El muñeco ¿Verdad? Ok Ahora bien Cuando nos vamos A la implementación Vemos El print info Simplemente Es Una impresión De cada uno De los valores Ahora vean Este operador Que va a meter Un elemento Tan que interesante Si cuenta es Pongámosle En este caso Mayor que 15 Ahí podría Poner un Un Aquí podría Hacer algo Algo más Más elegante Poniendo así Como Un Ind Max O Max V Igual A 15 Vamos a ver Si lo aguanta Porque a veces Se pone Medio Épale Se pone Eh Lleva el diablo Pone Medio Medio Regeo Sería 15 Haciendo Lleva 15 Aquí sería Max V Ok Vamos a ver Si lo aguanta Vamos a darle Un build Nope Tiene que ser Eh Un static Ahí No se que Entonces Eh Después lo Después lo cambiamos Vamos a ponerlo Que sea De 10 Como lo teníamos Para no Para no modificar Mucho Yo les Luego lo ponemos Como una constante Y que eso se cambie De manera Digamos Parametrizado Entonces vean Este operador Recibe Una referencia A custom stack Y va a decir Bueno Si cuenta es Menor que 10 Entonces A la posición Que estamos en ese momento Le asigno el elemento Y Subo 1 Ok Esto siempre va a estar Uno Uno arriba De la última posición Si no Decimos que el stack Está a hielo Y Vean que interesante Esto va a retornar Un puntero a dis Ok Como dice en este caso No retorna Una referencia Sino que Todo el objeto Como tal Vamos a ver para que Esto es para poder Apiñarlos Apiñarlos Apilarlos uno Después del otro En cero Aquí Ok Ahora viene La otra parte El sacar Ok Entonces preguntamos Si la cantidad De elementos Que quiero sacar Del stack Es Mayor que la cantidad Que hay Entonces no puedo Sacarlos Pero En cuyo caso Si Si es así Entonces Esto es algo muy sencillo Me voy a ir Y voy a declarar Un ciclo Empezando desde la cuenta Hasta La cuenta menos cantidad Y empezar A eliminar A eliminar Elementos del stack O sea Inicializándolos en cero Ok Y retornamos El mismo elemento Esto para que Vean que interesante Ahora La parte del main Dentro del main Dentro de mi main Ok Esto es para hacer Un uso Digamos Distinto De Del puntero Dis Entonces dentro Del main Entonces Voy a crear Acá Este es un Custom Stack A my stack Y ahora si Vean que cosa Vamos Más loca Ok Aquí vamos a hacer Un include Primero que nada De Custom Stack Ahora si Vean que vacilo En esto Me permite Hacer cosillas Como esta Vean Recuerden que El operador Está sobrecargado O sea Vamos a meter La información Con el stack Con este Y el tema Es que como estoy Haciendo un return De la referencia Del propio objeto O sea De el mismo Entonces Eso me va a permitir Encadenarlo Esto Se encadena Con este Este se encadena Con este Este se encadena Con este Este se encadena Con este Con este Con este Y con este O sea Podemos meter Elementos Directamente ¿Por qué? Porque esto Resuelve Como un stack Esto resuelve Como un stack Esto resuelve Como un stack Y resuelve Como un stack Veamos acá ¿Cómo quedaría La pila? ¿Cómo quedaría La pila Solo con esto? Alin build Alin reveal Aquí dice Eh Dice que Vamos a quitar Esta parte De acá Ok Ahora sí Eh Build and run Ok Vean como queda La pila 1 2 3 4 5 6 7 8 Exactamente Aquí estás Los que estoy Metiendo Ay Güey Perdón Exactamente Los que están De chiquito Exactamente Los estaban Metiendo acá 1 1 2 3 4 5 6 7 8 En ese orden Este se resuelve Y automáticamente va Y se resuelve Este Luego este Luego este Luego este Luego este Luego este Ok No No hay ningún método Es la sobrecarga De un operador ¿Se acuerda? Es La sobrecarga Del operador Este Y la ventaja Es que este Va a requerir Una referencia A él mismo Al custom stack Para poder hacer esto Y el tema Acá también Es que Cuando lo implementamos Él está haciendo Un return De La dirección Del mismo O sea Él se está devolviendo Siempre Entonces Ajá Entonces cuando él Hace el return Automáticamente Ve Que hay otro 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 operador De estos De este Y automáticamente Se vuelve a llamar Y automáticamente Se vuelve a llamar Y se vuelve a llamar Hasta Toda la La pila Que yo quiera hacer Y ya lo otro Es muy sencillo Es simplemente Por ejemplo Eliminar elementos Del stack Por ejemplo En este caso Eliminamos Tres elementos Y luego Volvemos a meter Cinco elementos Al stack Aquí va a agarrar Y va a sacar Estos Y luego Va a meter Todos estos Bueno Va a intentar Meter elementos Al stack Vamos a ver Si va a decir Que está lleno Aquí En este caso Me va a decir Que El stack Está Lleno ¿Cuál fue el que Quisimos meter acá? Ajá Exactamente El 16 Ya no lo pudo meter Porque se nos llenó La pila O sea Se nos llenó Ese Si Porque era de 10 Ok Es un ejemplillo Interesante Vacilón De hecho Yo puedo hacer Este encadenamiento Con cualquier operador También Exacto Mientras esté sobrecargado Y yo esté esperando Que él reciba La misma referencia Porque al final De cuentas Esto va a Retornar Una referencia Al mismo Y automáticamente Se llama Y retornar Una referencia Al mismo Automáticamente Se llama Automáticamente Se va a llamar Ok Bueno Chicos Nos queda Nos queda mucho Todavía Con manejo De memoria ¿Por qué? Porque vienen Estructuras De datos Y vienen Otras cosas Ahí vacíes Listas Árboles Listas Doblemente Enlazadas Etcétera Etcétera Entonces Nos queda Bastantillo De este tema Pero Espero que Lo hayan Asumido Digamos Sencillo ¿Queda claro? Si no Vean los ejemplos Porfa Es importante Ya se los voy a subir De una vez Para que Este Le puedan llevar Digamos Concordancia Entre lo que Estamos viendo Y si Utilizan Las clases Para Los videos Para repasar Entonces Puedan ver Los ejemplos Entonces En este momento Ya se los estoy Subiendo Estos que habíamos Hecho En codeblocks Me faltan Los que están Denominados Con seis Pues son estos Que están acá Vamos a cerrar Este Quick Ok Y vamos a agarrar Estos dos Estos dos Como yo decía Y los vamos A copiar A La carpeta Compartida Ok Y listo Esto ya Se termina De subir En dos toques Y chicos Teníamos Estaríamos listos Por la clase Del día de hoy Recuerden la tarea Vamos a pasar Para el viernes En ocho Y el viernes Les traigo El enunciado Del proyecto Programado Que va a ser Hasta después De semana Universitaria En la parte De entrega Ok Una semana Después De semana Universitaria Perfecto Chicos Muchas gracias Por su tiempo Y que les vaya bien Buenas noches Buenas noches Chicos Chao 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 Vamos ver Chau Chao Ursita Gracias.